Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos quienes están ahorita conectados con nosotros. Este es un jueves más un jueves de cine en Casa Buñueli y quisiera comenzar agradeciendo a nuestros anfitriones de esta tarde. Estos jueves ocurren gracias a que nos convoca la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM y lo hacen con el apoyo de la Cátedra Bergman de Cine y Teatro y también gracias al apoyo del canal Cultura en Directo de la UNAM. Y en esta ocasión, bueno, creo que no hay suficientes palabras para presentar a la invitada de esta tarde, Spasalicia García Diego. Gracias, Spasalicia, por aceptar platicar con nosotros. Hombre, gracias, Fernanda, por invitarme y permitirme salir de la pandemia con esta charla con ustedes. Es como una escapada acá, adentro de mi casa. Sí, es una paradoja que nos presenta la pandemia, ¿no? Por un lado, este encierro que no esperábamos, pero la oportunidad de llegar a tantas casas, quizá de otra manera no habríamos tenido la oportunidad. Seguramente. Seguramente sí tenemos más público, nos tenemos atrapados. No pueden salir. Y bueno, casi siento innecesario presentarte, casi creo que quienes están conectados conocen tu obra, te conocen y sin embargo, bueno, no puedo dejar de hacerlo, no puedo dejar de decir que eres la guionista más reconocida y más prolífica del cine mexicano. Has recibido numerosos reconocimientos, premios, nominaciones. Recientemente recibiste el Ariel de Oro, que otorga justamente la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y te conocemos por tu trabajo en colaboración con Arturo Ripstein. Desde 1985 has escrito todos sus guiones, pero eres mucho más que una guionista. Y creo que la forma en que ejerces tu trabajo te convierte en más que una guionista, una escritora. Tus guiones son literarios. Entonces, antes de hablar de lo específico de tu trabajo, de aquello que te hace una guionista sui generis, quisiera comenzar con algo más general, con una pregunta que quizá es muy elemental, pero creo que nos va a ayudar a muchos a partir del mismo lugar. Y que tal vez muchos de nosotros no tenemos claro cuál es la respuesta. ¿Qué cosa es un guión cinematográfico? ¿Para qué sirve un guión? ¿O para qué debe de servir? Bueno, para empezar y por el principio, inventa la historia. Incluso aunque sea una adaptación, incluso aunque sea una adaptación fiel, inventa la historia. Porque la historia, hablando de la adaptación de un cuento, de una novela, no puede seguir al cuento y a la novela literalmente. Entonces tiene que inventar la historia. Tiene que quitar personajes que no sirven para la pantalla. Tiene que crear personajes indispensables. Luego, inventa la forma de cómo se cuentan esos personajes. O sea, las secuencias. ¿Cuándo van a aparecer? El orden. En un guión es muy importante. Es qué pasa primero, qué pasa después. Sea original o sea una adaptación. Yo debo de tener un poquito más guiones originales, pero tengo una buena cantidad de adaptaciones. Y en todos los casos, uno elige cuándo comienzas a contar la película. Entonces eso es organizar la información. Y por último, crear los personajes, sea en adaptación o sea en una historia original. Porque personalmente creo que la única manera de crear una película. Una película es una obra independiente, autónoma. Es apropiándote de la historia de los personajes a ser los tuyos. Si no, es un mamotreto, es un ladrillazo, ¿no? En una conversación que tuviste, que en un festival hay, en una de las conversaciones que has tenido, las pláticas que has tenido, que has otorgado en este festival, dijiste algo que a mí me ayudó mucho a entender la diferencia radical entre una novela y el guión de una película. Y es que, a pesar de todas las semejanzas que puede haber entre una obra literaria y una película o un guión literario, la novela te permite la existencia de subtramas. Como bien decías en esa plática, la novela del siglo XIX está constituida por decenas de subtramas. Hay una revisión de toda, de casi toda la humanidad. Y sin embargo, el cine no lo permite, y debo decir que hasta que tú no lo dijiste, no lo entendí de una forma tan radical. No puede haber personajes que distraigan. Sí que apoyen, pero no que distraigan, ¿cierto? Sí. Los personajes que en la novela tienen su curso natural y van y te cuentan su historia y su biografía y no tienen por qué apoyar a la historia central, tienen una autonomía. En el cine solamente valen e importan si están apoyando a la historia central. Si no, al espectador le entra un desasosiego enorme. ¿Por qué me contaron la historia de esa prostituta? Yo vuelvo siempre con mi ejemplo clásico, que es Crimen y Castigo, llamada Katia. ¿Por qué me la contaron? En la novela, no sabemos la historia de Katia de P a Pa. Que si era jovencita, virginal, que si se empobrecieron, que si se tuvo que ir a Moscú, y que si trabajaba en una taberna y que tuvo que dedicarse, desgraciadamente, a la prostitución. Y eso podría ser una novela en sí misma. Yo no sé si adaptara Crimen y Castigo, espero no hacerlo nunca, porque es muy difícil. Si Katia existiría, si siquiera aparecería en la pantalla, o aparecería como un personaje lateral, que llega un día, Dostoyevsky planea, digo, Rodión Rascórnico, planeando asesinar a la vieja, y Febril, se encuentra una puta y la puta le regala un trago. Y nada más, no me interesaría saber quién es, de dónde viene. Probablemente, como la pantalla retrata, por la pantalla veríamos que es puta, que se dedica a la prostitución, que es jovencita, que seguramente fue virginal hasta hace no mucho, y la imagen nos ayudaría, pero hasta ahí llegaríamos. En cambio, por ejemplo, cuando adapté El coronel no tiene quien la escriba, quedé muy... me gustaba mucho de la novelita, que también es muy difícil de adaptar, que no hubieran cambios de tiempo, que no hubieran flashbacks. Y el personaje... Perdón, que eso es casi excepcional en las novelas de García Márquez, ¿no? Es una novela típica dentro del universo de García Márquez. Claro, pues es la primera. Y que además es la que más le gustaba, ¿cierto? Él decía que era su novela... Y otro día veía yo un documental sobre García Márquez y decía, es mi novela perfecta, y yo creo que sí es su novela perfecta, y probablemente la más dable a adaptar al cine. Tuve la fortuna de que me tocara esa. Pero bueno, cuando la leí, dije, a ver, ¿cuál es su gran cualidad? Su gran cualidad es la línea... Pero aparecía El Hijo Muerto. Y El Hijo Muerto, a mí me importaba mucho... ...que de la trama burocrática. Por una razón, sucedió en México. Y en México, todos sabemos que nadie espera 20 años que le den una pensión a riesgo de parecer idiota. La burocracia es un personaje mismo, ¿no? La burocracia es un personaje mismo. Entonces, aparecía El Hijo y El Hijo se les muere en un pleito de cantina. Aparentemente había una mujer involucrada en el relato de García Márquez. Era un renglón, era un renglón. Ese día en la cantina se encontró a su amante... ...que decía el nombre. Creo que hasta le cambié el nombre. Y la utilicé a ella, la hice crecer, para que hablara en tiempo presente con Marisa Paredes, con el personaje de la mujer del coronel, para que le explicara quién era El Hijo y cómo lo habían matado ese día. Entonces, así como yo hubiera eliminado a Katia en Crimen y Castigo, acá tuve que inventar un personaje. Entonces, pues sí, así se va construyendo una adaptación. La primera cosa, Fernanda, tienes que saber que ya es tuya, ¿eh? No es del autor. Por mucho que te guste, por mucho que te pese, es tuya y por lo tanto es tu responsabilidad, no del autor. Yo pensaba entrar más adelante al tema de las adaptaciones, pero creo que el momento lo pide. De las adaptaciones que has hecho. Que has hecho adaptaciones, vamos, desde autores de la tragedia clásica, has adaptado a Midea, hasta la novela rusa, has adaptado a, no la novela rusa, has adaptado a Flauberta, a Madame Bovary, has adaptado a García Márquez, has adaptado a Nagit Mafuz, en fin. Has tomado autores de distintas épocas y de distintos contextos y todos los has traído al presente mexicano, ¿cierto? Bueno, y también al argumento de Juan Rulfo, que ya se había hecho una adaptación previa, que fue El Gallo de Oro, en los 40, y tú la convertiste en tu primer guión para Ripstein, que fue El Imperio de la Fortuna. Sí, mi primer guión para Ripstein. Te voy a confesarte una cosa. Yo nunca vi El Gallo de Oro, ni lo he visto hasta la fecha. En aquel momento, bueno, el mundo era muy distinto. Yo firmé el contrato para hacer El Imperio de la Fortuna. Estaba en cinematografía, había prensa. Estaba Ripstein, Godez, que era el fotógrafo. Yo firmamos ahí ante la prensa. Y en ese momento en cine, me ofreció que viera yo El Gallo de Oro. Y lo rechacé, porque pensé, si veo El Gallo de Oro, hecha por García Márquez y Carlos Fuentes, la adaptación, no me va a quedar más que dos opciones. Entonces, copiar o hacer las cosas distinto a propósito. Y ambas son malas opciones. Entonces, dije, no, muchas gracias. Y bueno, luego ya no la vi, no me la topé. Un día me estaba arreglando para ir a una cena, así pintándome el ojo. Y oí cantar a Lucha Villa. Y dije, debe ser el gallo de Oro. Y salí corriendo. Y en efecto, estaba cantando. Pero la cámara se alejaba, se veía el pueblito, el kiosco, y apareció la palabra fin. O sea, es lo único que viste de la película. Y es que además es algo que tú has dicho con respecto a las adaptaciones que has hecho. Que no te gusta revisar, en el caso, por ejemplo, de películas que ya hayan existido. Como en el caso de Profundo Carmesí, que estaba basada en Honeymoon Killers. Que es una película muy distinta, pero que no te gusta volver antes de escribir, no te gusta volver a los originales. Que no lo hiciste ni siquiera con Madame Bovary. Que recordabas que te caía mal ese personaje. Sí. El personaje de Madame Bovary me caía tan mal que fue el motor para escribirla. Vamos. Estaba yo un día hablando con una amiga en Madrid, una amiga mucho más chica que yo, y le dije, ¿tú la soportas? ¿Tú soportas a Madame Bovary? No a la novela, al personaje. Y me dijo, no, yo no la tolero. Me dije, sería tortura china estar sentada con ella una noche, ¿no? Es boba, es frívola, es... Y al principio se me ocurrió, y tuve toda la intención, de hacer Messier Bovary. Que en la novela es un personaje muy lindo. Muy género, ¿no? Y que al final, muy noble, en el sentido más cabal de la palabra, tiene una generosidad humana enorme. Pero bueno, empecé a trabajar en eso, y me di cuenta que el cine es cruel, y el cine requiere la acción. Y mi personaje no iba a ser un doctor, porque los doctores en este país son más bienestantes, doctores de cierta edad, y que iba a ser un empleadito, y el empleadito iba a estar en la oficina de nueve a seis. No iba a haber acción. No iba a haber acción. Por lo cual, me regresé con Madame Bovary, y traté de hacerla, para mí, comprensible. Lograr que me cayera bien entenderla, que no fueran vestidos, sino que fuera, bueno, lo que tiene nombre en literatura, era el bovarismo, no las ganas de ser otra gente. Ambición bien entendida, por decirlo de alguna manera. Exacto. Exacto, sí. Es nada más decir, tú y yo queríamos tener otra vida, y ve, ve lo que nos hicimos, ¿no? Se dice en el uno a la otra, el marido, y Madame Bovary, pero, no, no lo releí, no lo releí. ¿Y qué hiciste? Quedé con la imagen de, ¿cómo que hice? No, perdón, es esto que nos va a pasar mucho con las interrupciones, te lo pido, no. ¿Qué hiciste con Medea? Porque este es un personaje, a mí me encanta el personaje, y me encanta, así es la vida, pero es un personaje que despierta, pasiones muy encontradas, hay quienes lo ven como, un monstruo de la naturaleza, una mujer que mata a sus hijos, pero hay quienes, como tú, entienden sus razones. ¿Cómo fue el proceso para reinventar a Medea? Yo no la justifico, ¿eh? Pongo nada más. La entiendo, la entiendo, la entiendo. Y, por supuesto, el nombre del marido, el hijo de la productora, también se llamaba Nicolás, y quería que le cambiara yo el nombre. Le dije, no, no le voy a cambiar el nombre, por una razón, porque ya está en las canciones. Y ya, ves que hay muchas canciones, ya están metidos en las canciones, y Nicolás es un hombre que tiene tu hijo, tiene mi personaje, y mucha gente. Pero bueno, tal era su oposición, tan gorda le caía la protagonista, que se llamaba Julia. Mira, con Medea fue, Lipstein, acababa de ser el coronel, que sintió que le pesaba mucho, una película grandota. Una película, hacía mucho que no hacemos una película grandota, y esa fue grandota, y lo agobió. Cuando digo grandota, es a cuatro camiones, no sé cuántos técnicos, cuatro... Mucha infraestructura. Mucha infraestructura. Y, y, Rip es galletero, no sé si gadgets, que le gustan los aparatitos, le gustan las cositas. Entonces, había leído de una, de una máquina, de una cámara de video, para hacer una película en video, y se puso a ver cómo funcionaría. Y, yo estaba escribiendo acá para otra gente, una película que abandoné, malévolamente. Y, y le dije, ¿de qué se va a tratar tu película? Y me dijo, quiero adaptarme de... Y bajé a escribir la mía, que me estaba costando mucho, que me estaba aburriendo. Y dije, pero si la que mata niños soy yo. La que mata niños en pantalla soy yo. Entonces, subí y le dije, la hago yo. La hago yo. Yo la escribo. Y me dijo, pero con un requisito. Tienes que seguir la estructura, de, de la tragedia, tal cual. Son monólogos larguísimos. En algunos casos, los partí en dos, pero que básicamente son monólogos. Acaso, se interrumpen 15, en dos frases, y ya. Eh, eh, respeté los monólogos, y respeté, bueno, el coro fue lo más fácil. Tuve, afortunadamente, la idea, bueno, primero iba a ser nada más el meteorológico. ¿No? El coro, que te iba a decir, el estado del tiempo, hoy avecina lluvia. Pero luego de un rato, me di cuenta que era un recurso muy repetido. Y que en cambio podía, como en los programas de antes, cuando yo era niña, no tú, había un programa en el Canal 4, que era como de noticias, y como meteorológico, y demás, y aparecían gentes que cantaban. Estoy hablando de los sesentas, ¿no? Entonces dije, bueno, que entre el trío y cante, y el trío que cante canciones, hechas ad hoc, para que nos vaya un viaje, y no al futuro, sino al interior de Medea. Pero lo que más me costó, es la estructura narrativa, ¿en qué sentido? En la tragedia griega, el espectador sabe, en este caso es adaptación, no es romana, es romana, pero la historia es griega, el espectador sabe, desde la línea 1, qué va a pasar. No hay, no hay el impulso del cine de ahí, entonces, ¿qué pasa? Pues entonces ella, el marido ya la dejó, ella está desesperada, ella clama contra los dioses. Entonces, en ese momento dices, la cosa termina mal, muy mal. No hay el impulso que hace que el espectador te siga, y eso me costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. No sé si logré que el espectador te vaya siguiendo, pero era lo que más, lo carajo es que, como me decía una vez, Klaus Eder, el director de FIPRESI, me dice, es muy difícil ver una mujer aullar dos horas en pantalla, y sí, es muy difícil. Pero creo que es uno de los personajes que más han conmovido, y repito, es como muy complicado, y aquí viene la pregunta que te quería hacer con respecto a tus adaptaciones. El hecho de traerlas al presente y al contexto mexicano, ¿por qué lo haces? Porque sientes que es como tú vas a poder hacer, tender un puente con el público contemporáneo, o no te importa el público, y simplemente es como tú, ¿es tu manera de apropiarte las películas? ¿Por qué? Es mi manera de apropiarme, es mi manera de apropiarme, bueno, es una respuesta abanico, tiene varias respuestas. Ese mundo que yo conozco, es la manera como, yo puedo entender a mi idea, si la veo acá en la Santa María, puedo entender a Madame Bovary, si la veo en un edificio, por lo demás estaba en el barrio chino, las puedo entender cuando son mis contemporáneas, pueden hablar como yo, pueden pensar y sentir como yo. Por otro lado, las hace posibles, porque si ahorita has hecho una película que se sitúa en los años 70, no 1870, en 1970, el presupuesto se va para arriba, como tienes que cambiar los teléfonos, tienes... Es como pasó con Roma de Cuarón, ¿no? Exacto, es bueno, Roma de Cuarón costó 34 millones de dólares, una cosa así, no consiste, eso ya la convierte en carísima, este, y yo necesito hacer películas posibles. Perdón. No, dime, dime, dime. Tú necesitas hacer... he tratado que las películas que yo escribo es para que se hagan, ¿no? No para que se queden arrumbadas. Y luego, por último, creo que no para que se queden arrumbadas, pueden quedarse arrumbadas, pero que no sea porque no se hicieron, que no se me queden en el escritorio. Y por último, creo que las adaptaciones sí le son más cercanas al público, si no estamos Madame Bovary con... Polinas y Abaní. Este, me gusta, es el mundo que conozco. Esta es una pregunta complicada, y ya sé que... No, no es como que... no es que estés respondiendo por todos los guionistas, pero en tanto tú lo has logrado hacer, ¿crees que cualquier novela de cualquier época podría traerse al presente? Porque en el cine, el tema de las adaptaciones, pareciera que hay una reverencia enorme hacia la época, hacia el cine de época. Yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿cuál sería el sentido de hacer una película que suceda en el año, en siglos pasados? Ahí, ¿tú le encuentras un sentido a las adaptaciones fieles? No, no les encuentro el menor sentido. Ok. Yo la única adaptación, más o menos fiel, que he hecho en mi vida, es el coronel, no tiene quien le escriba. La única. Y principio y fin. Porque es más o menos contemporáneo. o sea, principio y fin le quité. En los cincuenta, ¿no? Y es una historia rara de robos, de robos. Está escrita, esto lo supe hace diez años, está escrita por un milanista, no me sé el nombre de milanista, no debería sabérmelo, pero no lo sé. Visconti, luego, es muy probable que haya leído esta novela italiana. Luego, Visconti le hace película en 1960 que se llama Rocco y sus hermanos. Yo, Rocco y sus hermanos la vi de, a los doce años, iba yo con mis papás al cine. Vamos, mi papá, mi mamá y mi hermanita. Y lloré como loca. Pero bueno, cuando yo era niña veía las películas en el cine y ya no las volví a saber nunca. Un día llegué al cine club de la UNAM y se incendió en el justo Sierra Oche Guevara, se incendió un telón que había allá atrás y nos sacaron a todos. Otro día fui a Lifal y no había un rollo y nos sacaron a todos. Nunca la vi hasta que estábamos ya a punto de terminar la filmación de principio y fin. Y ahí dije, anda, carajo, es la misma historia. Es la misma historia. Y dije, ¿quién fusiló a quién? Y llegué a la conclusión de que Macfus fusiló al novelista italiano cuyo nombre no recuerdo. porque en Rocco y sus hermanos sí sale adaptación libre, por supuesto, de la novela. Bueno, sí, pero sí hay cosas que la época te afecta. Cuando hice una película que tú no has visto que se llama La mujer del puerto basada en Mopassant, no en la película mexicana, que se supone que está basada en Mopassant. Bueno, el problema es que para cuando yo la escribí en 1992, una mujer se suicida en la ciudad, en México, se suicida por haberse el suicidio, el incesto familiar está más contemplado. Nadie se suicida por eso. Entonces, me obligó a buscarle otro tipo de estructura en donde fuera básicamente la mamá la que sufre el incesto, la que sufre las consecuencias del incesto, que son los dos hijos de mi vientre. Pero sí hay veces que es imposible adaptar una, vamos, no sé, una novela colonial mexicana que se llama Monja Virgen y Mártir, ¿no? O la monja alférez, donde ella se disfraza de hombre y luego de mujer y tiene, digo, no vale la pena que inventas una historia similar. Posiblemente tú lo podrías enseñar, pero bueno. No, no, yo, 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 por ejemplo, estaba segura que no iba a poder adaptar el coronel no tiene quien le escriba. Cuando llegó Ripstein de Cartagena y me dijo, me dijo Jorge Sánchez y García Márquez que teníamos, que teníamos que hacer el coronel no tiene quien le escriba, yo casi me da una pataleta porque dije, porque dije, ese es inadaptable, no pasa nada. Es la espera, ¿no? Pero, pero encontraste la manera. 20 años de hacer lo mismo, ¿no? Encontré la manera, encontré la manera. Bueno, a mí me gusta cómo quedó. En Colombia me echan mucho en cara que la haya adaptado a México, ¿eh? Mucho en cara. Son seriosos. Él le dijo, si adapté a un egipcio a México y a Mopasanta a México, ¿por qué no voy a adaptar a una novela con García Márquez a México, ¿no? Además, vivió tanto tiempo en México, ¿no? Sí. Me empiezan a caer preguntas y algunas de ellas tienen que ver justamente con tus personajes, con tu afinidad con los personajes. Nos pregunta Pilar Padilla ¿cuál de tus personajes crees que tiene más parecido contigo? Ay, afortunadamente ninguno. Como dice usted, yo jamás invitaría a ninguno de ellos a comer a mi casa. No. A ver, afinidad con... Tienen cosas todos de mí. La de Profundo Carmesín tiene un día cuerda el director español que se acaba de morir. Me dijo, tú eres ella, ¿verdad? Y casi lo mato, vamos, casi se me le fui a los golpes y la gorda. Este... Pero tiene cosas, todas tienen cosas, todas mis personajes tienen cosas de mí. Cuando veo que tienen mucho que ver conmigo, tomo distancia. hago cosas, hacen cosas que yo no haría porque creo que es mal hábito reflejarse en sus personajes. Pero, a ver, el de esta última película, el diablo entre las piernas, que no es autobiográfica de ninguna manera, etcétera, etcétera, pero tiene mucho que ver conmigo y más que nada con mi generación. porque yo soy la primera generación del sexo libre. Setentas, yo soy los setentas, la ola de divorcios, ahora nos divorciamos, venían las comunas, se criaban, yo nunca fui a una comuna, pero ya sabes, se criaban los niños y todos, eran hijos de todos y había lo que se decía en aquella época, abajo la propiedad privada del pene. y todos pensamos que ese espíritu libertario era definitivo que iba a ser ya así para siempre y para mi sorpresa, por lo menos la generación de mis hijas y de las hijas, de los hijos en general, de la gente que me rodea, son muchísimo más conservadores, no se divorcian, se quedan acampados en mundos que no les gustan, tal vez. o a lo mejor que sí les gustan pero son más conservadores, nosotros arriesgamos mucho, nosotros metimos la pata mucho, creímos que íbamos a cambiar al mundo de una manera que obviamente fracasamos y uno de los fracasos fue que se revirtió el orden de la sexualidad, va para atrás, el sexo libre ya no existe y tienes que dar cuenta de todo lo que le dijiste a tu pareja algún día que andabas confesando con el cigarrito en la cama diciendo yo tuve un novio y que luego dices ¿por qué demonios lo hice? ¿por qué demonios lo hice? entonces esa es la generación a la que yo quería retratar y ahí estoy yo en muchas cosas sin que se autobiografía. Me piden nuestros antitriones que no te muevas mucho para que no se entrecorte la voz y creo que es importante que no se entrecorte la voz para lo que quiero preguntarte a continuación porque creo que estás tocando un punto importantísimo que lo hablaste de esto en tu discurso de aceptación del Ariel lo dijiste en una frase muy pequeña y dije tengo que seguir preguntándole esto que es que ser guionista te ha permitido ser una especie de Dios que más allá de crear un mundo toma venganza del mundo yo quisiera retomar este tema de la venganza porque quizá nos permite unir todo esto que dices tus personajes sus atributos no se parecen a ti pero si hay un impulso en todos ellos de restablecer una especie de justicia pasa Alicia García de Aguiana así lo podríamos decir mira qué bien qué bien le pusiste le pusiste en mejores palabras que yo sí comparten conmigo la rabia del mundo la rabia de yo pensaba que el mundo no mi biografía que el mundo iba a ser otro este y que íbamos todos a tener una especie de utopismo de la izquierda mexicana de los años 70 que era libertaria y que bueno fracasamos huelga decir que fracasamos este no y esa rabia contra lo que yo pienso o pensaba que debería ser el mundo en donde uno podría hacer lo que se le pegue la gana y que terminas al final asumiendo que no no se puede hacer lo que no se le pegue la gana y que incluso se lo dice a mi nieta voy a sonar cosísima una vida intensa para mis hijas una vida tranquila sosegada yo la quería intensa y con altibajos y con mucho dolor y mucho placer asumir eso es asumir la derrota en mi generación entonces en ese sentido el cine es una corrección de esa realidad y te quería preguntar también podríamos hablar de una venganza hacia el cine mismo hacia el como el cine nos ha pintado la realidad creo que en todas tus películas también hay un hay una destrucción de de ese de cómo se en todas tus películas hay una destrucción de los personajes que el cine nos han enseñado a admirar en tu última película es muy claro esta mujer que viene a romper con todo lo que por lo menos en el cine reciente se nos ha enseñado que debe de ser un personaje femenino siempre vemos a mujeres jóvenes hermosas solo así se les permite estar desnudas frente a cámara aún así muchas de ellas acaban siendo castigadas por su sexualidad y creo que el último personaje femenino es una especie de decir al diablo con esa forma de representar a las mujeres y a las relaciones sí y a mí me interesaba mucho y esto va para ambos sexos me interesaba mucho dejar claro que la sexualidad no muere con la reproducción muchos años después de que uno deja de ser reproductiva y sigues teniendo ganas ganas impulsos sexuales pero prefiero decirle con la palabra que le corresponde en español ganas y uno tiene el sacrosanto derecho a seguir teniendo ganas y a seguir satisfaciéndolas y eso me importaba mucho y me gusta mucho en este personaje que es curiosamente es una mujer sojuzgada porque no lo deja pero al mismo tiempo vive su vida y vive sus fantasías y se masturba y yo creo que eso es probablemente la escena más rompedora de toda de toda la película es eso ¿no? y sale sale a buscar sale a buscar el placer sin ningún tipo de pudor hay una escena que me encanta que es cuando va al cine sin espoilear o como se dice sin estropear que es cuando va a un motel y el mismo y el gerente del motel le dice seguro no se lo dice así ya te estoy citando mal en tu propia película pero bueno algo así como que seguro ustedes de estas mujeres que vienen aquí a suicidarse y es como si fuera un guiño un guiño de caray esta es la idea también que el cine nos ha enseñado de que las mujeres acaban yéndose a los hoteles a suicidar porque no soportan el peso de sus vidas y ella le da la vuelta a todo eso ¿no? claro y ella se volví y le dice no para nada ganas ganas de qué ganas de coger esa es me encanta que es un how to do it es un suicidio que son cómo suicidarse paso por paso ¿no? entonces empieza con a mí siempre me ha gustado mucho el tema de suicidio y tengo varias películas en donde los personajes se suicidan hace como 20 años compré este libro y hablaba de que si uno se quiere ir a suicidar a un hotel tiene que llegar con maleta porque si no causa sospechas y tiene que llegar y decir no me despierte antes de las once y media de la mañana y a las once y media tráigan un sándwich de club para que vean que tienes planes y una tía mía curiosamente a los 75 años fue a un motel a suicidarse ¿no? tenía 75 años y llegó una medianoche me imagino que con los ojos llorosos harta de su vida ya era viuda desde hace 200 años y fueron y acabó suicidándosela se le llevaron a provincia para que se sosegara y entonces se salió de la casa se paró en la carretera brazos en cruz y le pasó un camión encima porque cuando uno tiene ganas de matarte de matarse no hay nada que lo pare pero entonces me gustó me gustó como pie para que el tipo fuera a su puerto que el tipo regresara y fuera él el que entrara creo que ella le pide un vaso de agua pero básicamente él llega y le dice aquí no se va a venir a suicidar me echa a perder el negocio ¿no? y de ahí para que ella dijera lo que tenía que es tengo ganas tengo ganas de coger este pero lo hace usted por venganza no, no tengo ganas ¿por qué tiene que haber una razón? me imagino que si además el marido te echa en cara todos los días que eres una abuela espantosa y que andas acostándote con cualquier gente pues te incita ¿no? profecia autocumplida empiezas a ver a ti misma tan deseable como te ve él ¿no? bueno claro además por supuesto para ella él era indispensable él hacía sentir hembra él la mantuvo viva y jariosa durante todos sus sueños a base de inyección de celos fertilizante de celos todos los días y ella se sentía pero un pimpollo deseable ¿no? y ese personaje a mí me conmueve mucho y tenía yo muchas ganas de escribirlo nunca pensé que se fuera a filmar eso me ha llamado mucho la atención has dicho que es una película que tú escribiste a tus tiempos que Ripsey no la leyó sino hasta el final ¿no? hasta el final y que le gustó le gustó lo mismo me voy a regresar un poco en el tiempo porque hay quien pregunta ¿qué disparó? es Mauricio Ries quien pregunta ¿qué disparó el momento de decir escribo cine? tú en otras entrevistas yo me he valido mucho de entrevistas con Roberto Fiesco con Arturo Magaña para reconstruir un poco lo que tú has dicho has dicho que de niña tu abuela te contaba historias has atribuido también al hecho de que tu nana era amante de un cácaro que vivía de un cine que vivía cerca de tu casa también al hecho de que también has hablado de que en tu familia todo el mundo hablaba siempre entonces había una necesidad de decir ahora yo les voy a contar mi historia pero yo te quería preguntar eso quizá muchos podríamos pasar por esas circunstancias y no todos convertirnos en contadores de historias debe de haber algo en ti de tu temperamento que te haga querer y aquí retomo la pregunta de Mauricio ¿en qué momento dices voy a dedicarme a crear historias? a crear historias mira yo estudié letras pero yo lo que quería era escribir y me di cuenta entrando a letras que te enseñan literatura literatura española del siglo XVI XVII XX digo no te enseñan a escribir tienes talleres pero son muy laterales y ahí me pasé a latinoamericanos porque pensé idiotamente que de eso se iba a poder vivir tampoco y trabajaba yo en una oficina y estaban rehaciendo estaban rehaciendo el periférico estaban cerrando unas entradas o abriéndole unas entradas yo vivía en Talpan era puro periférico y los trayectos eran largos finitos y para que se hicieran más cortos empecé a oír radionovelas pero de radioeducación había una telenovela de radioeducación a esa altura y estaban pasando la sombra del caudillo que yo la conocía yo la había leído bueno por supuesto me atrapó nunca había escuchado una radionovela en mi vida me acuerdo llegar a la oficina y decir no me bajo hasta que termine el capítulo pero empecé a decir cosas como hecho esto tendría que seguir la novela que es una historia de Amadita este o tendría que aquí poner el sepelio de la mamá cosas de ese estilo y dije pero si yo lo puedo hacer entonces trabajaba yo en la CEP yo fui a hablar al a Javier Barrosierra no Barrosierra no Barros Valero el hijo de Barrosierra que era mi jefe y le dije oye yo quiero hacer yo quiero hacer radionovelas en radio en radio en radio en radio educación yo puedo segura que puedo porque a esas alturas como siempre me ha gustado hablar y siempre me ha gustado contar la secretaria así me decían síguele síguele no estaba platicando cualquier cosa entonces me dijo mira yo no tengo nada que ver con radio educación pero estamos sacando un proyecto de hacer adaptación de novelas mexicanas del 19 a cómic huelga yo nunca había leído un cómic en mi vida más allá de la pequeña lulú que no era de lo que se trataba y entré a trabajar ahí era en adaptación de novelas mexicanas del 19 a cómic fue un proyecto que fracasó rotundamente se trataba de engañar a los lectores porque entonces se usaban a los dibujantes de toda la vida a los que habían hecho Memín Pingín y todas esas familia Borrón y que hicieran en un formato llamado metro era para que los lectores lo leyeran en el metro que era así chiquitito para que lo puedas leer deteniendo el libro con una sola mano exacto agarrado así y leyendo y bueno yo estaba y adaptar novelas del siglo gente que teníamos por lo menos licenciatura y otro nivel de otro nivel de lenguaje y bueno me encantó me encantó trabajar en eso el proyecto fue un fracaso no lo leyó ni Dios Padre los lectores se dieron cuenta rápidamente que no era Lágrimas y Amor no era Corintellado que eran otras historias a los dibujantes los boicotearon los puesteros de los los boicotearon hicieron listas negras para no vender los cómics de ellos fue un fracaso pero ahí me ahí me di cuenta que me gustaba mucho entonces de ahí pasé a hacer radionovelas de ahí pasé a hacer unos programas culturales en una cosa que se llamaba Televisión Educativa y Cultural que eran como me imagino que era como un preámbulo de Canal 22 y Canal 11 con producción hecha y por ahí pasó pasaba todo México y ahí conocí a Ripstein y me he oído que le que le pichaste una de estas historias no necesariamente le pichaste un guión sino le contaste una historia y así lo atrapaste tú ya tú qué pensabas en ese entonces qué pensabas del cine de Ripstein te gustaba o sentías que había como en las radio no veras algo que se podía corregir de ese no 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 yo era yo era fanática del cine del cine de Ripstein fanática me encantaba me encantaban me encantaba una película que no le gustaba a nadie llamada El Santo Oficio que fui con un grupo de amigos y salimos todos y me dijeron es la última vez que Paz elige la película a mí me encantó lo que les espera no saben lo que les espera pero me encantaba y entonces conocí a Ripstein a ver Ripstein no es que me lleve muchos años me llevo seis no es mucho pero fue un niño él fue muy precoz y empezó muy pronto así yo leí el Excelsior que había estrenado a Arturo Ripstein no habían fotos de los directores nunca habían fotos de los directores y yo pensaba que era un hombre como de la edad de Gabriel Figueroa vamos había había empezado a hacer fotos cuando yo tenía digo fotos cine cuando yo tenía 14 y 15 años él tenía 21 pues yo no sabía que él tenía 21 ajá claro porque empezó con las pues con exacto pero bueno entonces me encantaba su cine digamos a ver un día viene exactamente el santo oficio hay un momento en donde una de las jovencitas judías en la casa ya los delataron y ya va a llegar la Inquisición por ellas y esta se pone loca y empieza a pegar de alaridos tenían que callarla y calientan una bandeja de una bandeja un tambo de agua y yo dije Dios mío por favor que la meta vestida tiene que meterla vestida y la metieron vestida entonces yo sentí almas gemelas con Arturo Ristin claro te digo muy platónicamente porque yo me imaginaba que era un señor de la edad del indio Fernández y Gabriel Figueroa no había el telefonito que te dice año de nacimiento entonces bueno ya llegué a Alita y le le solté una historia una historia que no tenía ninguna intención de que fuera a filmar una historia absurda de una señora que tenía caimanes en su casa en Mérida y que con una inundación se le salieron pero le gustó mucho le gustó mucho como la contaba y sorpresivamente para mí porque no lo conocía como a las dos semanas me llamó para que hiciéramos unos programas para Utec los escribí le gustaron los guiones pero no se filmaron por esas cosas el 90% de los guionistas sabemos que uno escribe y luego no se filma pero le gustó le gustó mucho mi trabajo y luego me llamó a que hiciera yo el imperio de la fortuna nada menos que una adaptación de Rulfo casi me muero casi me muero me dio un ataque de pánico ataque de pánico y mientras él hablaba yo decía necesito ganar tiempo para encontrar una solución una respuesta elegante para decir no puedo gracias sin quedar hecho un imbécil eso no existe en su universo no no existe en su universo y entonces colgó y me dijo te hablo mañana y a los 20 minutos me llamó y me dijo la necesito para el 13 de mayo me acuerdo perfecto el 13 de mayo y yo siempre fui una alumna una buena alumna muy disciplinada y cuando ya me ponen fecha dije ok y la hice ya todas las defensas se me cayeron ahora me dio muchísimo miedo me estaba yo paralizada de pánico ¿no? sobre todo porque Rulfo no tanto en los cuentos que han hecho últimamente los alumnos del CCC y del CUEC pero básicamente en los dos Juanes Rulfos que hay los dos Pedro Páramos que hay no pueden ser más malas y a mí me daba terror eso ¿no? pero ya me fui a platicar con Ripstein y me dijo no quiero que sea la imagen de Gabriel Figueroa que son también las fotos de Rulfo ¿no? Es que bueno si me permitas aquí tocar un tema que es muy importante que es que Ripstein y tú creo que con la estética que han manejado y hablo de estética porque en tus guiones tú 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 de alguna manera acabas cumpliendo la función de algunos departamentos de arte en los guiones no sé si eso se llega a cumplir en el rodaje pero según entiendo Ripstein te pide y tú tuviste la iniciativa siempre de casi dibujar la escenografía el diseño de vestuario y demás y en el Imperio de la Fortuna hay como una ruptura total con ese México bucólico que todavía se cuela en la película de Gabaldón en el Imperio de la Fortuna hay una especie de vulgarización del campo mexicano está en esta especie de desencanto de desencanto fíjate yo siempre he tenido ganas uno de mis sueños sería que alguna vez en la Cineteca en la Filmoteca hicieran una presentación de las películas que he tenido que son remakes o para verlas y contrastarlas no cinematográficamente sino sociológicamente El Gallo de Oro es probablemente la última película de la época de López Mateos o el principio de Díaz Ordaz cuando México crecía con desarrollo estabilizador creciamos al 4% y pensábamos y eso te lo juro que si nos portábamos bien íbamos a ser país de primer mundo era cuestión nada más de portarnos bien buscar tantito y no no fue entonces claro la película de Gabaldón que no he visto tengo que recordar que no he visto pero corresponde a esa época un México que cree que va para adelante la película en el 85 tres días después del temblor pero ya ya veníamos de la crisis económica de la venta de la crisis del 82 la crisis de la venta de la nacionalización de la banca ¿no? ya México estaba desencantado y luego México sigue todavía construido a imagen y semejanza del cine de la época de oro que era una falacia que nos mintió a todos construyó una clase media inexistente con unas escaleras redondas de unas casas en Polanco en donde las familias eran felices disfuncionalmente infelices hasta que ella se casaba la niña se casaba o encontraba el novio adecuado o un campo bucólico ¿no? un campo cantan todo el tiempo ¿no? exacto cantan todo el tiempo y las casitas de jacales tienen unos geranios que no tienen una hoja marchita y yo cuando era niña y salía a la carretera y ahí empieza mi primera sensación de revancha contra la realidad la primera cosa que uno aprende de niño en este país las estaciones del año las cuatro estaciones del año este país no tiene cuatro estaciones no las ha tenido nunca la segunda mentira dibuja una casa entonces todos dibujábamos la casita con techo de teja las ventanitas con con cortinitas macetitas muy monas un un manzano y un laguito y cuando yo salía a la carretera me transaron así no hay no hay nada de esto las casas no están siquiera pintadas ya no son de ladrillos son de ese ladrillo gris que como se llama ya sabes tabique de tabique de concreto de concreto tienen los palos parados para la eventual construcción del segundo piso con botellas de cerveza y yo sentí que me transaban bueno esa es mi sensación pero yo soy mexicana común y corriente el cine de oro del cine de la época de oro de México ha sido uno de los principales motores de esta visión falsa del país que tenemos seguimos pensando no sé por qué que somos el cuerno de la abundancia que somos un país riquísimo no no somos un país riquísimo el 84% del territorio nacional no es arable son montañas son desiertos son selva nos han mentido y cuando Ripstein me dijo no quiero que sea como las fotos de Rulfo o las películas de Figueroa le dije le conté esto y me dijo por ahí vas bien por ahí vas bien y además quiero decirte otra cosa detesto a los mariachis yo eso sí no lo entiendo pero detesta los mariachis y entonces va a ser tambora y en ese momento dije ok si ya es el México que yo veo desde la carretera y el de las las ciudades del interior de México que yo conozco voy a empezar a escribir sobre ellas sobre la irrupción del campo de la ciudad en el campo no a la inversa y ahí creo que nació una estética pero que no es mérito mío es mérito digo es mérito de un país que se desencantó consigo mismo y a propósito de esto a propósito de cómo tú logras en tus guiones hacer esta son guiones visuales Elisa Lozano lo comenta que dice que los directores de arte dicen que tus guiones que los guiones de Pasalicia se huelen se pueden oler que se huele la podredumbre esto no esto no suele suceder con los guiones en general se pide al guionista que sea que sea muy específico y que se limite a la acción al tiempo a los diálogos Isabel y Fernando toman café Isabel 22 Fernando 31 sentados toman café Esto ha sido muy particular de tu relación con Arturo Ripstein Sí aunque creo fíjate Fernanda creo porque yo últimamente he hecho muchas asesorías de guiones que crecientemente los guiones latinoamericanos y mexicanos son más descritos como que nos estamos quitando la armadura que nos dio Hollywood Es muy gringa claro de los manuales de guiones ¿no? Sí es muy gringa y son unos guiones horribles de leer no te acuerdas ni cómo son digo ¿quién es Isabel? Ah sí Isabel es la que está sentada tomando café pero como no le pusiste escara no te acuerdas cómo es Isabel ¿no? Y a mí me encanta meterme en el departamento de arte estoy segura convencida de que como yo no puedo poner pensamientos en mis personajes porque detesto la voz en off es una cruzada personal contra la voz en off ¿cuál es mi voz en off? Es el medio ambiente uno es cómo se viste y cómo es el hábitat que te rodea entonces me sirve para pintar el personaje mi gorda coral en profundo carmesí pues su cuarto la reflejaba con color de rosa y con fotitos de actores y con con una coqueta en donde tenía escrito Charles Boyette adoro este me sirve para la interioridad de los personajes y al principio a la gente de arte es lo que te iba a preguntar ¿cómo le caía esto? al principio al principio con muchos reparos pero muy pronto se dan cuenta que una vez que empezamos a trabajar yo me convierto en una colega no en una amenaza y de hecho me voy yo trabajo mucho muy cerca de ellos me voy con ellos a comprar objetos me voy a buscar las locaciones este hemos tenido que en la reina de la noche la mamá de la reina su trabajo en una fábrica para carreros en 1943 y entonces tenía que tener un diálogo y dije la señora decía no esta es una armadora una auténtica armadora Rosen Rosen es el segundo apellido de Liv y es un chiste interno ¿no? y el pobre un día me lleva a escondidas al camión me dijo tengo que confesártelo no encontré la armadora Rosen pero entonces ¿qué te parece? ya tengo un herrero para que me haga el diseño ¿qué te parece? este se parecerá y le dije era un invento me hubieras preguntado era un invento es más nunca he visto una armadora de sombreros en mi vida ni yo ni tú ni creo que nadie ¿no? pero no me llevo me llevo muy yo me adoro con los de arte este es un departamento que me encanta ¿tú sugerirías a los a los chicos que que aspiran a ser guionistas me conmovió mucho en tu discurso de aceptación de Ariel que tú que tú reconocías que mientras que tú habías tenido este privilegio de poder llevar a cabo muchas de tus ideas visuales y demás gracias a tu cercanía con Ripstein en México el oficial guionista está totalmente menospreciado ninguneado terminan ellos a veces haciendo guiones que no les gustan porque los pueden vender y y te iba a preguntar más adelante ¿cuál sería una forma de visibilizar al guionista? ¿tú propondrías que se involucraran más con otros departamentos? es imposible porque en mi caso en mi caso porque Ripstein me ha dado mucho espacio y en mi caso porque tengo buena suerte digo la buena suerte es indispensable en este negocio ¿eh? pero Ripstein me ha hecho mucho espacio pero normalmente los guionistas tienen vetada la entrada al set por el director por el productor el asistente de dirección los va corriendo los detestan es como si fueran espías y vigilantes y fueran luego a decir me traicionaron mi personaje no era así las cosas de las famosas historias esas eso yo creo que si explican bien en el guion por ejemplo las atmósferas que se requieren y por qué se requieren y por qué huelen como huelen aunque eso no vaya a salir el director va a darse cuenta que tu involucramiento en el guion es mucho más allá de construcción de secuencias y diálogos de personajes y te va a ir diciendo depende de la generosidad del director habla con el cuate o la cuata de arte y explícale esto a ver si ella lo puede te lo capta y dale ideas y entonces poco a poquito te vas abriendo tus espacios vas ampliando a mí me interesa ¿por qué? porque yo sé en qué lugares quiero que se ruede la película por ejemplo en muchas ocasiones tengo muy clara la idea de en dónde quiero que se ruede mucho más vas ayudando al scouter de locaciones por supuesto por supuesto en la calle de la amargura yo y la asistente del scouter nos echamos todas las locaciones todas las locaciones la primera y la más importante la encontré yo de la mejor forma posible por google googleers literalmente viendo el lugar en un domingo que llovía y que no podíamos salir a hacer scouting ni nada y no encontrábamos un patio de vecindad dije es muy fácil pongo google earth y los patios de vecindad se ven desde lejos entonces fui marcando las calles donde habían patios de vecindad hoy día y en una tuve la suerte de que acababan de correr a los inquilinos digo suerte en qué sentido que era una locación porque estaba estaban las fotos estaban las fotos de cómo era el lugar pobre gente sacando sacando sus muebles y salía a la locación y era preciosa era preciosa yo si la quiero la quiero y fuimos y la logramos pero por ejemplo para en esa misma película en la calle de la amargura hay un hay una escena en donde una de las dos mujeres una de las dos putas Nora es que como el personaje se llama Dora encuentra encuentra al marido fornicando con otro con un muchachito en los baños comunes yo sabía cuál era esa azotea porque ahí habíamos filmado las razones del corazón ok claro entonces ya que hubiéramos usado necesitaba un baño masculino público para que se escondieran estos al fornicio y ella pudiera vamos yo sé los requerimientos argumentales y normalmente los ¿cómo? no que podríamos decir que una forma de empezar a filtrar usar el guión como caballo de Troya exactamente usar el guión como caballo de Troya aquí siempre siempre te voy a interrumpir y me da muchísimo apel Álvaro Curiel que es director comenta que en el carnaval había nueve páginas para explicar la historia de la locación eso exactamente Álvaro y encontramos esa locación que era preciosa y dile Álvaro que creo el otro día me llegó el anuncio de un nuevo manera de vivir viva en la colonia tabacalera ya convertidos en lofts y creo que habrán guardado la fachada pero era una locación fantástica digo además ahí nos permitió ahí comíamos ahí estaban las oficinas ahí se convierten en casitas ¿no? y era un burdel y los burdeles tienen el problema que ya no existen no existen Anastasia hace los burdeles ya no existen cuando yo era niña pero niña niña se decía que en insurgentes que vivían en San José insurgentes junto al teatro de los insurgentes había una vieja casa tipo años 40 en donde compraban 15 litros de leche diarios y que seguramente era un burdel y los niños íbamos morbosamente nos asomábamos pero ya no hay burdeles a lo mejor estoy equivocada entonces la reconstrucción de un burdel tenía que ser mítica y la casa tenía que ser mítica vamos fuera del tiempo por eso si llevaba 11 páginas de descripción que maravilla voy a unir una pregunta que ya había hecho desde hace ratito Emilio Medrano con un comentario de Álvaro Curiel con un tema que yo quería tocar desde hace rato que es la musicalidad de tus diálogos Emilio Medrano lo que en concreto pregunta es cómo construyes la voz de tus personajes Álvaro Curiel lo que dice es que la musicalidad de tus diálogos no la tiene nadie en México y yo te voy a confesar algo yo estuve en un festival de San Sebastián en donde tú y Ripstein estaban presentando alguna película no me acuerdo cuál y yo te pregunté algo que me hizo cambiar me dio la llave para entrar a tus películas y a las de Ripstein que tenía que ver justo con eso con que los diálogos en tus películas no se parecen a los diálogos coloquiales no son diálogos naturalistas y yo hasta ese momento me había peleado con eso es decir decía ¿por qué esto que ocurre en situaciones tan cotidianas no se escucha como lo que se escucharía? y tú me respondiste y tú me respondiste aquella vez que era deliberadamente una construcción y que era justamente la intención dar a entender que ese era un ámbito distinto al de la realidad y que vamos y te agradezco esa respuesta porque desde ese momento entendí como debía de verse el cine de Ripstein y de Paz Alicia y me gustaría que me hablaras tú de esa relación o no relación con el realismo en los diálogos yo nunca he pretendido hacer cine realista ninguna y con lugares reales y con gente de todos los días y eso te hace pensar que son realistas pero no son no son realistas para nada y los diálogos para mí el diálogo es el que va construyendo el personaje más que el personaje construye sus diálogos el diálogo construye a sus personajes yo normalmente empiezo a escribir con una idea más o menos vaga de cómo tiene que ser el personaje y por ahí de la página 15 el personaje ya comienza a hablar el solito y cuando comienza a hablar el solito hace cosas que yo no tenía contempladas en la escaleta y para que comience a hablar el solito sí es muy importante la musicalidad una vez es posterior la tenía yo desde antes yo siempre escucho música cuando tengo música detrás de mí ¿te perdí? no te dejé te dejé de ver en un momento pero ya te escucho bien ok siempre he escrito con música y la música me da el ritmo la música me da el ritmo y me gusta que los personajes suenen digo que los diálogos suenen yo cuando los voy diciendo los voy repitiendo con mi voz adentro y si no suena lo cambio le quito la palabra le cambio el tiempo le doy vuelta hasta que hasta que suenen bonito un día haciendo así es la vida que cuando me dijo por qué le daba tanta importancia filmar con una camarita de video así chiquita y me dijo porque siempre quise tener una cámara con alas y yo perseguirla y de repente dije claro Ripstein tiene una cámara con alas y yo he vivido a contrapelo como buena hispanoparlante tratando de hacer que mis personajes hablen en one liner como los gringos hace corta sujeto dedicado cuando el español es 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 barroco es redicho la vuelta sobre sí mismo para decir lo mismo pero es es lo que somos nosotros y es el español nos hace ser lo que somos y la manera como hablamos hace que yo sea como soy y que tú eres y tú seas como tú eres entonces en ese momento lo hice conscientemente y fue en Así es la vida en donde mis diálogos están más presentes que nunca además se trabó pero ahorita te recupero no te escuché no te escuché no 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 deja yo te perdí también pero entonces tú termíname diciendo que tú sientes que para ti los diálogos de Así es la vida son como tú los como tú siempre los habías concebido algo así me costó mucho trabajo al principio no me salían no me salían y no me salían los escribían los tenía yo escritos decían lo mismo que dicen ahora pero no me sonaban por lo tanto no eran míos no era lo que yo quería para el personaje no me servían para construir al personaje y entonces llegué al momento en que tenían que estaba yo creo y yo siempre escucho siempre escribo con música elijo siempre un mismo un mismo disco a lo largo elijo el disco y esa música va a ser la que me acompañe a lo largo de toda la escritura y creo que en ese momento tenía una de yacamoto creo que era la música de shelter in sky un soundtrack pero llegó el momento de escribir el primer bolero que iban a cantar lo del coro griego y entonces puse romance romance de Luis Miguel y ahí la letra salió perfecta la letra salió estupenda y calientita y con la música de Luis Miguel acompañándome volví a la página uno y ahí empezó un diálogo que a mí me gusta mucho que es y yo qué qué coños qué qué carajo qué porque tú pajito volando y yo qué y entonces la base es la musicalidad está en la varias veces una palabra tiene ritmo encuentras el ritmo y yo qué qué coños qué qué carajo qué no suena bien esto para la gente que preguntaba cómo los construyo entonces sí para mí la música me ayuda muchísimo escribir los los diálogos ahora me doy cuenta cuando la gente me cita diálogos de otras películas anteriores así es la vida que yo ya tenía la tendencia a diálogos redichos rebuscados y música uno de mis diálogos favoritos en la vida es además de puta pendeja caponera dónde crees que el mundo es que el tiempo se va para atrás ese me encanta este nota a la gente que me está escuchando no es que yo me cita los diálogos hay algunos poquitos que sí me sé de los míos desde hace rato que decir que para quien no lo sepa si es la vida fue la primera película que se filmó en video digital en latinoamérica cierto sí sí es cierto y creo que se había filmado solamente una en España era muy precursora que incluso no se pudo revelar aquí porque no bueno no se pudo procesar aquí porque no existía todavía no era revelado sí los procesos de transferir o como se llaman sí no fue la primera mira mandaron Humberto Solás un director cubano que era amigo nuestro lo mandaron de Cuba y venía con una especie como de guarura moral que estaba todo el tiempo de él y que decía que era ornitorrincólogo y yo dije ¿qué viene a hacer a México este señor al set? ¿no? estaba checando que Humberto no se escapara en las noches a la búsqueda de muchachos cosa que en Cuba se le dificultaba pero lo que venía a hacer Humberto era curiosísimo porque las lámparas que teníamos era una película muy barata eran lámparas japonesas las lámparas japonesas estas que venden las de papel los globos de papel le tomaba fotos a las lámparas le tomaba fotos a los enchufes a los enchufes de la casa para llevarse a Cuba cómo es que le habíamos hecho con muy poco presupuesto qué tipo de enchufes usábamos si le poníamos no sé cómo se llama reguladores para que no se fuera a votar son focos comunes y corrientes así de precursora era se llevó bien registrados todos los enchufes número de lámparas número de focos que usamos para que así es la vida es del 2000 cierto es del 2000 es del 2000 cambio de milenio cambio de milenio ya nos estamos medio acercando al fin establecido por estos jueves de cine y yo quisiera cerrar con ir cerrando con una con otro fragmento de tu discurso de los arieles en donde hablas de lo que es el arte para ti en donde hablas de que el arte debe de ser siempre subversivo y te voy a citar debe destruir ni siquiera dar nuevas opciones sino destruir y que tú con tus personajes buscas llegar a sus últimas consecuencias y esto es lo que de lo que quiero partir dices le guste a quien le guste o le pese a quien le pese digo si yo cambiar este le pese a quien le pese por un le ofenda a quien le ofenda esta declaración tuya de principios parecería que está desafiando estas nuevas formas de entender el arte en donde pareciera que no se debe de hacer un arte que pueda ofender a unos o a otros exactamente entonces en este sentido creador creadores como tú y como Ripstein son una especie en extinción o que de ninguna manera que siempre va a haber lugar para este cine para este arte y siempre van a encontrar sus espectadores ¿cómo te sientes frente a estas nuevas formas de yo no sé yo no sé vamos a encontrar espectadores como la pintura que tuvieron o fueron teniendo después el arte va a seguir existiendo siempre y sé que la única manera de que el arte existe es un arte que destruye destruye las ideas preconcebidas y por supuesto y eso lo quiero enfatizar que no da respuestas el arte como lo entiendo yo no busca las maneras de que el ser humano progrese con la injusticia de acabar con la violencia de género eso son clases de catecismo eso es el catecismo del padre a mí me tocó en la escuela y no me interesa no creo que el arte vaya por ahí el arte que es arte lo otro mira es muy fácil el realismo soviético que siempre fue tan bien intencionado y ahorita trata de leer a Máximo Gorky ahorita a estas alturas que es el mejorcito el mejorcito y es un plomazo es un plomazo ¿no? no se puede prefiero hacer arte por supuesto el arte es ofensivo pues por supuesto que es ofensivo luego la capilla sextina ¿qué crees? imagínate las primeras gentes que entraron a la capilla sextina ¿no? ¿cómo se quedaron? es decir esta va a ser quizá ya veo que no nos han llegado más preguntas así que con esta con esta voy a voy a voy a cerrar ¿te has quedado con ganas de hacer una película? ¿te has quedado con ganas de decir algo? ¿sientes que ese algo se está gestando? no sé fíjate que la última película la siento muy testimonial muy testamento no testimonial porque eso sería muy testamento no hay bibliografía ni mucho menos pero siento que es probablemente con la que me gustaría cerrar mi carrera me gusta mucho cómo quedó y muy cercano a lo que a mis más caros sueños de cómo quería yo que quedara fue un placer hacerla y es un placer verla normalmente es doloroso ver las películas creo que un momento que me quedo con esta estoy escribiendo estoy escribiendo cuentos y algunos de los cuentos que he escrito son en forma de yo porque es la que me es más fácil pero son cuentos para publicarse si eventualmente consigo a un editor pero pero no sé esto uno no decide cuando tiene ganas de escribir o de contar algo creo que por eso luego viene la página en blanco el terror a la página en blanco si no te sientas si no te sientas todos los días diciendo tengo que escribir un guión a ver de qué se me ocurre llega un momento en que en la calle en algún momento encuentras una historia que dices ay esto lo quiero contar y ahí ya te sientas y te pones escribir sin el menor reparo y mientras tanto escribo cuentos y a lo mejor se hacen películas a lo mejor me doy cuenta de una cosa espantosa de los diez cuentos que llevo salvo uno todos los demás son personajes femeninos todos los demás pero bueno será que así soy yo yo iba a decir que había dicho que es la última pregunta pero voy a añadir otra espero que no se enojen nuestros anfitriones porque creo que creo que también acabas de decir algo que mucha gente querría oír de ti más elaborado el tema muy controvertido ¿tú crees que hay una forma femenina de ver el mundo que se refleje en un guión o eso es un mito que acaba siendo restriculado para quien crea? Es un mito que acaba siendo restriculado vamos yo no puedo evitar pensar como mujer soy madre de tres mujeres tengo una nieta tengo una hermana tengo básicamente primas estuve en la escuela de mujeres mi universo siempre fue muy femenino pero si yo pensara que yo nada más que una mujer tiene que escribir temas de mujeres me estaré quitando la mitad del mundo y a la inversa también crees que yo una pobre imbécil si digo que las películas de mujeres tienen que hacer las mujeres y la visión femenina si eres una estúpida me quitaría la mitad del mundo y creo que tengo todo el derecho y las destruir personajes masculinos también ahora por otro lado si me salen mejores los femeninos lo sé que me salen mejor los personajes femeninos es una ambigüedad pero bueno lo sé así soy yo ¿no? ambigua pero sí a mí el cine el cine feminista con con signa y bandera no me gusta y a la inversa ¿tú crees que un hombre puede fácilmente escribir y dirigir películas que cuenten historias de mujeres es decir esta nueva conversación que dicta que los artistas deben apegarse a su identidad religiosa sexual a mí me parece una camisa de fuerza una camisa de fuerza que nos estamos construyendo ¿has visto los escándalos que hay en Estados Unidos cuando sale de China una mujer que es vietnamita nos estamos limitando la corrección política nos está limitando nos está dejando sin lenguaje nos está dejando sin posibilidad de hablar de todo lo que nos importa y a mí por supuesto que me importa el mundo con los hombres incluidos los hombres no son necesariamente son eso los hombres son de todo igual que las mujeres son de todo y no dejemos que nos no dejemos que nos corten las alas yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo contigo y también me he llevado varios pleitos a partir de eso y sabemos que nos hemos llevado varios pleitos bueno pues bueno pues ahora sí te doy gracias infinitas por esta casi hora y media de conversación espero que pasamos bien tú y yo por lo menos sí espero que los demás también y bueno muchas gracias Paz espero que sigamos platicando bueno desde la pandemia en una de estas tenemos otra una conversación no otra pandemia claro que eso y gracias de nuevo gracias a todos los que nos han escuchado seguimos con estos viernes estos viernes no estos jueves de cine de cine en casa Buñuel y los invito de una vez a que en la siguiente sesión escuchen conversar a José Ramón Miquel Ajauregui él va a hablar con Nero Barberis les dejo desde ahorita la invitación espero que pasen muy buen jueves y les mando un abrazo cuídense y cuiden a los demás un besote chao a todos y gracias gracias Gracias.